Así es, por eso estamos hoy acá para comentarles de qué se trata. Es el próximo 29 de septiembre y bueno, para seguir proyectando y cubriendo las necesidades del Club de Leones Lago San Roque. ¿De qué trata esta actividad? Esta actividad es un... bueno, quienes son los especialistas les van a comentar, así que bueno, ellos van a dar detalles e invitar a todos los que quieran sumarse. ¿Cuál es la finalidad de ustedes? ¿Por qué se suman? Y mira, la actividad, en este caso, el Tiro Federal va a colaborar con el Club de Leones, ya que tenemos varias cuestiones que solucionar y ayudar a próxima operación de cataratas, de un señor que ya hemos... se ha operado de un ojo, ahora se tiene que operar del otro, está destinado a becas estudiantiles, está destinado al banco de lentes, así que cubrir necesidades que el Club hoy está teniendo y necesita la ayuda de todos. Bueno, la actividad va a ser una actividad sencilla, va a ser tiro con aire comprimido para incentivar y concientizar a los... desde los muy pequeños que esto es un deporte, un deporte olímpico, es cierta... bueno, la peligrosidad que pueda suponer esto no es así, y queremos afianzar a la gente en este deporte, que es una cosa olímpica, ha traído medallas, muchísima cantidad de medallas, y acá el país, y bueno, sacar a los niños de otras actividades que pueden... de la calle, o... y darle algún... algún incentivo para que los niños crezcan en este deporte, que es una cosa muy, muy interesante. ¿Dónde será? Esto va a ser en nuestro club, en el Tiro Federal Argentino, está en la calle San Martín 2450, en Cosquín, este... va a ser el domingo 29, como decía acá la señora, el día 29 a las 9 de la mañana. ¿Tiene un costo la entrada? Tiene un costo de 200 pesos por tirador, este... que va a ser compartido con el Club de Leones de acá de San Roque. No, es la primera vez que vamos a realizar esta actividad en conjunto con el Club de Leones, de hecho, yo pertenezco tanto al Club de Leones San Roque, como al Club Tiro Federal Argentino en Cosquín. Y tuve la idea de lograr la extensión entre clubes porque de esa manera podemos hacer cosas más si estamos juntos, ¿bien? El Club de Leones tiene dentro de sus finalidades el incentivo del deporte, ¿bien? Tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país que se encuentra el club. Y no me pareció mala la idea tratar de poder hacer algo en conjunto porque uniendo fuerzas entre clubes podemos llegar a hacer mejores cosas para nuestra sociedad. Lo que es el deporte, el deporte siempre ha unido a las personas. Y el tiro es un deporte que genera mucha camarería, compañerismo y es divertido. Recordemos el día y el horario. Va a ser el domingo 29 a las 9 de la mañana en el predio del Tiro Federal Argentino en Cosquín que queda en la curva de tiro, conocida por todo el mundo, en la calle San Martín al 2400. Así es, las inscripciones pueden hacerse telefónicamente al 0351 514 7623 o directamente el mismo día domingo 29 en el mismo Tiro Federal Argentino en Cosquín.